El Ayuntamiento de Estepona ha ofrecido a la Consejería de Educación de la Junta a través de la dirección del Centro Educativo Ramón Lago de Cancelada una parcela municipal para ampliar las instalaciones del citado Centro de Educación Infantil y Primaria. Este suelo, destinado a equipamiento público, solucionaría el problema de espacio que sufre el centro y pondría fin a las dos aulas prefabricadas que existen en este colegio desde hace varios cursos. La parcela, que cuenta con una superficie de 1.850 metros cuadrados, permitiría la construcción de una sala de usos múltiples y de un gimnasio para el esparcimiento y educación física de los alumnos y el centro pasaría a tener de dos a tres líneas educativas. La edil del área sociocultural María Dolores Espinosa se ha mostrado esperanzada en que el ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento no caiga en el olvido y que la Administración autonómica tenga la sensibilidad suficiente para dotar a Estepona de una partida presupuestaria que permita la ampliación de este colegio.